La otra noticia es el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación otorgado a una investigación periodística de confidencial sobre la corrupción en los negocios privados de la familia Ortega Murillo. El viernes pasado, en Río de Janeiro, Brasil, un jurado internacional de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, Colpin, auspiciada por el Instituto de Prensa y Sociedad, otorgó el tercer lugar en el Premio a la Investigación de Confidencial titulada La Red de Negocios Privados de la Familia Ortega Murillo, 22 empresas a costa del Estado, que fue publicada el 20 de febrero de este año en confidencial, una investigación basada en actas de juntas directivas de empresas inscritas en el registro público, que demuestra la existencia de una red de 22 empresas privadas que están a nombre de 18 ejecutivos y 5 abogados que funcionan como testaferros, allegados a la familia presidencial. Se trata de una red de negocios que ha tenido un crecimiento exponencial tras el regreso al poder de Daniel Ortega, apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en unos 5.000 millones de dólares entre 2007 y 2016. El premio Colpin 2022 fue recibido por el periodista de confidencial Octavio Enríquez, en representación del equipo periodístico que durante varios meses de trabajo realizó esta investigación a pesar de la confiscación del medio de comunicación y el exilio en que se encuentran nuestros periodistas por la persecución del régimen. La periodista Cindy Regidor nos cuenta cómo funciona la red de negocios privados de la familia Ortega Murillo. En confidencial publicamos la investigación negocios de familia sobre la existencia de 22 empresas de la familia presidencial en Nicaragua, los Ortega Murillo. Estos son los principales hallazgos. Documentos del Registro Público e Información del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, permitieron establecer un mapa parcial de la red de negocios privados de los Ortega Murillo. Identificamos a 18 accionistas testaferros y 5 abogados que rotan periódicamente como dueños de las empresas, así como sus vínculos con la familia presidencial y el gobernante Frente Sandinista. Esa red de negocios ha tenido un crecimiento exponencial tras el regreso al poder de Daniel Ortega y está apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en unos 5 mil millones de dólares entre los años 2007 y 2016. En los documentos se confirman los intereses económicos de los Ortega Murillo en petróleo con compañías como Alba de Nicaragua S.A. Albaniza y la distribuidora nicaragüense de petróleo DNP en el rubro de gasolineras. También en bienes raíces, en publicidad como Lumicentro o Difuso, en servicios como desarrollo, tecnología y comercio global y en medios de comunicación. El rubro más visible hasta ahora por la presencia de los hijos de la pareja presidencial al frente del Canal 4, el 8, el 13 y en radio emisoras como la Radio Ya, Las Andino, Variedades, Futura, entre otras. En el tráfico accionario de las compañías de los Ortega se va perdiendo el hilo del dominio de las sociedades anónimas, pero existen nombres que se repiten con más frecuencia como accionistas de las distintas empresas de la familia presidencial, como es el del abogado José María Enríquez Moncada. Los hijos de Ortega y Murillo participan como directores de algunas empresas o encargos ejecutivos y muy puntualmente de forma transitoria como accionistas o directivos en algunos casos. Son personas que provienen del entorno personal de cada miembro de la familia donde van captando quiénes pueden ser de su confianza para esta función, pero no participan los cuadros partidarios ni funcionarios de alto perfil político, explicó una fuente vinculada a la operación. Según la misma fuente, se acuerda el pago de mensualidades a las personas que fungen como accionistas, así como el período, por el cual tendrán acciones a su nombre. El informante señaló que los constantes cambios en las directivas de las empresas ocurren porque la familia no confía indefinidamente en una persona. Otro de los hallazgos es que José María Enríquez Moncada, el principal operador legal de la familia presidencial, tiene el control del 30% de las acciones de la empresa de telecomunicaciones a la que el Estado le dio una concesión de telefonía y que además está ligada al empresario chino Wang Jing, a quien Daniel Ortega entregó una concesión para construir un canal interoceánico que nunca prosperó. Confidencial además reveló que el estatal Canal 6 es manejado a través de la empresa privada Nepisa, cuyos accionistas forman parte del círculo de confianza de los Ortega Murillo, identificado en esta investigación. La presidencia nunca ha explicado la relación de Canal 6 con Nepisa, aunque un decreto ejecutivo indica que la televisora del Estado se encuentra bajo su responsabilidad desde 2012. El reportaje investigativo también presenta los salarios oficiales de la familia, incluyendo los de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los de seis de los nueve hijos de la pareja presidencial, nueras, ex-nueras y los hermanos de estas. Son ingresos parciales porque únicamente es lo que registran ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y provienen de entidades públicas en al menos ocho casos, sin incluir al presidente y la vicepresidenta, mientras que el resto de los sueldos registrados se derivan de empresas privadas pertenecientes a la red de negocios de la familia Ortega Murillo. Cuatro de las nueras de Ortega y Murillo trabajan en distintas instituciones del Estado, aunque según la ley de probidad de los servidores públicos están inhabilitadas para ejercer esas funciones. Un especialista en temas de probidad explica que se trata de una red de nepotismo, ya que además aparecen hermanos de las nueras de Ortega y Murillo como servidores públicos en el Poder Ejecutivo. Y observa que obedece no solo a una lógica de contratación de la familia, de dar un trabajo a un pariente, sino de resguardar los intereses de la pareja presidencial. Gracias por ver este video, pueden compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube para continuar apoyando al periodismo independiente. En nombre de todo el equipo de Confidencial, nosotros agradecemos el Premio de Periodismo Latinoamericano de Investigación como un reconocimiento al periodismo de calidad que seguimos haciendo desde el exilio. Y en particular, agradecemos la confianza que nuestras fuentes han depositado en Confidencial para seguir investigando la corrupción. Y les reiteramos a los servidores públicos, civiles y militares, que seguiremos protegiendo sus identidades y su seguridad para que puedan seguir contribuyendo en esta cruzada nacional por la transparencia. Y si ustedes quieren leer la investigación completa, los invito a visitar confidencial.digital, donde encontrarán el enlace de la red de negocios privados de la familia Ortega Murillo, 22 empresas a costa del Estado. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.